Mi nombre es Marcela Salazar y trabajo en el Seguro Social en una guardería. Y la veo desde el 2008 hasta este momento. Yo utilizo mi coche como transporte para todos los días. Yo les diría, si yo tuviera aquí enfrente a un representante de la Chevrolet, pues que pusiera esa seguridad en los carros. Porque uno va confiado a comprar un carro y que nos digan la verdad. ¿Qué carro sí tiene esa seguridad y qué carro no? Pues es que debería de decir el tipo de seguridad que puede tener como en un siniestro. Yo prefiero tener mayor seguridad.